... Galarza por Ortegosa. ...emociones, 20 minutos de emociones. Sejo por adentro, por afuera, va por adentro. Se olvidó la pelota. Y el que intenta, de contra, es Talleres. Corta Sosa. Galarza. El toque de primera de Galarza. ¿Falta por allí de Riveros? No. Galarza tampoco. ¿Hay retención? Sí. Retención de Franco. Están haciendo un repaso del equipo subcampeón de Talleres del torneo pasado. Galarza. Sequeira. Galarza. Villaguer. Sequeira. Galarza. Riveros. Galarza. Sosa. Final de este partido. En el Mario Alberto Kempes. Empataron a cero. Talleres e Instituto. Fecha 4 de la Copa de la Liga. Y termina siendo... Y termina siendo... Y termina siendo... Aisbr vivos. Juntina siendo...